Hola Virgo, vamos a empezar con vuestra predicción semanal Os iré dando según vaya canalizando vuestros mensajes de los guías espirituales Ya sabéis, a través de la bola, los voy canalizando Os voy mostrando imágenes a veces Deciros a los nuevos que no conocéis el canal de antes Que si os gusta, suscribiros Y no os olvidéis de activar la campanita Para que así os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos Bueno, vamos a ver que energía semanal hay para Virgo Uy, esa carga, esa carga emocional de Virgo Bueno, esa carga es algo que ya se está dejando atrás Veo que está finalizando una etapa Todavía en esta semana esa carga está ahí Vale, aquí sale algún posible obstáculo que Virgo vaya a tener con alguien ¿Vale? Puede ser una discusión que se cree con alguna persona Puede ser algún contratiempo que tengas con alguien Alguien, alguien que es cercano a ti Yo siento que es alguien cercano, ¿eh? Para los Virgo Y en el amor, aquí aparece una energía de una persona especial Para ti, Virgo Alguien que podría ser de horóscopos de agua ¿Vale? Ahora bien Sobre esta carga que lleva Virgo Situaciones pendientes de Virgo Te dicen que hay algo como que está detenido o parado ¿Vale? Vamos a ver qué es Esto puede ser trabajo Puede ser economía para algunos Puede ser esta situación que se ve aquí Que tienes pendiente con alguien Alguien con quien está habiendo una energía difícil Y en esta semana, pues hay un poquito de tensión ¿Vale? Y siento que puede ser algo que tú estés terminando en tu vida Pero está todavía ahí como parado, detenido, ¿no? Falta algo Porque se completa ese ciclo Pero yo siento que esto Tiene que ver con un ciclo que está terminando Con algo de lo que tú estás saliendo Bien, vamos a mirar Esto porque puede ser trabajo, economía Problemas familiares Pueden ser muchas cosas Entonces vamos a mirarlo Un conjunto Y luego miramos el amor Porque en el amor sí aparece claramente Alguien que está en tu pensamiento Alguien que puede ser especial Y vamos a ver Qué información aparece luego de esa persona Vamos a empezar por estos obstáculos Esto que Virgo está cerrando Son obstáculos que te dicen, Virgo Que todavía, bueno, hay que pasar algo Pero que eso está acabando ya Aunque esté detenido Eso está acabando ya Sí, puede tener mucho que ver con la economía El trabajo Muchos obstáculos que tú puedas estar teniendo ¿No? Familia También, sí Es que yo veía también mucho orientado en algo familiar Puede venir por una separación Un divorcio Algo legal Que tenga que ver con una ruptura familiar O ruptura sentimental ¿Te lo están poniendo difícil, Virgo? O aquí Bueno Alguien Alguien es Porque sabéis que puede ser a la inversa ¿Vale? Entonces Alguien está poniendo difícil A la otra parte algo Alguien actúa con un poquito de rencor También Vale Salen dos informaciones diferentes Entonces El trabajo y la economía La vamos a mirar ahora por otro lado Porque es una situación laboral Que Los que estáis trabajando Puede ser que esta semana Os venga alguna mala noticia Ahora lo vamos a ver ¿Vale? De todas formas Las últimas cartas son muy positivas, Virgo Mira, yo te digo Que en caso que esto sea Alguna Separación Divorcio Y tal Donde hay obstáculos Cada uno está opinando Lo que A su interés ¿No? No se está viendo La otra parte Esto va a salir bien ¿Vale? Está a punto de terminar Además te dicen O sea Que es algo que Bueno Esta semana Vas a tener todavía Que soportar algo Pero Pero que al final Es algo que va a terminar Va a terminar bien No veo mayor problema Ahí la verdad ¿Eh? En caso que sea situación laboral Es que las últimas cartas Son positivas O sea Es que no veo mayor problema Pero bueno Vamos a mirarlo Vamos a mirar ahora el trabajo Y la economía Por separado Para no mezclarlo Con lo anterior Vale Los que Ya A ver Los Virgos que estáis trabajando Es que hay un problema Con alguien Alguien va a crear un problema Alguien dentro de la empresa Donde trabajáis Puede ser un compañero O compañera de trabajo Veo una persona Un poquito malhumorada ¿Eh? Veo una persona Criticona Veo una persona Con muy mala energía Ten cuidado Con las palabras De esta persona Porque veo puñales En sus palabras Ojo con esa persona ¿Eh? Alguien puede traicionar Alguien Virgo Ese es el mensaje Para vosotros De los días Y de la buena Si alguien Está poniendo Una situación Difícil Alguien Está celoso O celosa En el ámbito laboral Estamos hablando ¿Vale? En el ámbito laboral Económico Pero que todo Queda ahí Todo quede en una situación Virgo Yo de verdad No me preocuparía más Mayormente por esto Al final Fíjate Te digo una cosa Al final Podéis llevar A una sorpresa Porque En caso que alguien Os esté intentando Acorralar Meter la pata En el trabajo Al final A esa persona No se le puede devolver Todo En su contra De todas formas Yo hay una parte De Virgo Que veo que no está a gusto Ahí en ese trabajo Pero claro Está aguantando Por situación económica Porque no tiene Ahora mismo Por donde tirar A lo mejor No tenéis más opciones Entonces Espérate Virgo Me están transmitiendo De verdad Ese mensaje Espérate Virgo Porque Sorprendentemente Todo podría cambiar Y te voy a decir Y te voy a decir Una cosa Virgo No vayas a entrar En la energía De discusión Con esta persona Porque Siento que aquí El karma va a actuar Entonces Como tú actúes También con rencor O venganza O entres en el juego De la discusión De la mala energía Al final El karma va a actuar Contra los dos Entonces No te trae cuenta Si te dicen Espérate Virgo Que sorprendentemente Todo puede cambiar Es porque se prevé un cambio En esta semana O muy pronto Se van a descubrir Las caras Te están diciendo Ahora mismo Virgo Se van a descubrir Las caras O sea Las máscaras Se caen Vamos Bueno Los que no estáis Trabajando Ahora mismo Virgo No aparece Información Que tiene que trabajar En esta semana Pero si te dicen Que no va a tardar Mucho más Bien Vamos Con el amor Virgo Vamos a ver En quien piensa Virgo tanto Ahí está Una persona especial Puede ser De agua Vamos A ver, Virgo Se te presentan dos personas Se te presentan dos personas Y una veo que puede ser que mienta Y la otra no Con una persona se va a empezar una relación sentimental Y con la otra no Mira, si alguien... Tú vas a conocer a varias... Los que estáis solteros completamente Que no estéis conociendo a nadie Vais a conocer varias personas Hay una en concreto Que veo que no cuenta toda la verdad Que miente Vale, en caso de ser así Te dicen que esto va a salir a la luz Tú vas a pillar muy rápido O sea, es mentira, Virgo La otra persona sí es positiva Hay dos personas en juego Posiblemente tierra y agua Y con una persona se empieza una relación, Virgo Estable Y yo a una persona sí Que veo que tiene sinceridad La otra persona no Pero que tú vas a darte cuenta de quién es Cada uno Sí Vuelvo a ver una máscara, Virgo Ten cuidado porque hay muchas personas con máscara Pero que esas máscaras tardan poco en caerse Mira, Virgo Mensaje que me están dando ahora mismo para ti Te dicen, Virgo Si tú te fijas bien Si tú te... A ver Si tú te fijas bien Sí Ese es el mensaje Te va a costar muy, muy poco darte cuenta de mentiras Pero tienes que fijarte bien Ve con los ojos abiertos ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta Que hay cosas que no te van a cuadrar Si aquí te está diciendo una cosa Y mañana o pasado te dice otra Que no te cuadra con lo que te dijo ayer Pues... Pues ya está Es que no... Es que no hay donde más buscar, Virgo Hay personas que vienen nada más que a pasar un rato Es que no... Es que veo que es así Es que veo que es una persona Que puede ser aduladora, aduladora Pero dentro de esa adulación No pretende una relación estable Aunque te esté diciendo que sí Es que no Viene a pasar un rato Eso es lo que me están transmitiendo realmente Y que tú lo vas a pillar Y vas a darte cuenta Pero totalmente, vamos Totalmente La otra persona Si viene con sinceridad Esto es el mensaje para los Virgos Que no tenéis ahora mismo A nadie ¿Vale? Vamos a ver Los Virgos Yo os veo pensando en alguien Yo creo Virgo Que Ese pensamiento está En que Esta semana Van Vais a conocer Vais a conocer Los que no tengáis pareja Os pueden presentar personas Y Y es que tú vas a notar algo raro en alguien Y es que tú También puede ser que estés pensando Porque Haya alguien Que te llame la atención por algo Pero haya también alguien En quien no confías Del todo Y es esa otra persona Yo siento algo así El pensamiento De esta semana Está en alguien Que tú vas a conocer Virgo Que va A impactar Esa persona Por algo ¿Vale? Pero ya te digo Veo varias personas Que puedan entrar en tu vida Entonces Fíjate bien Porque hay una de ellas Que no La veo sincera Algo Como que algo se oculta ahí ¿Vale? Hay una relación muy fuerte Que puede comenzar A partir de aquí Virgo Pero ves También está esa energía De esa otra persona Que se mezcla ahí Que parece como que No sé Como que alguien Quiere pensar Que la otra parte Es tonta ¿No? Que no se va a dar cuenta Y Es que te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Va a ser fácil Yo veo que va a ser fácil Darte cuenta Virgo De como te han dicho Además Es que no hay más No hay más Donde buscar La verdad Así que los que estáis Solteros Virgo Estaros pendientes ¿Vale? Porque hay alguien Que se acerca Y no se acerca Con buena intención Sin embargo Hay otra persona Que sí Es que veo Varias personas Que podéis Entablar Algo de amistad O empezar a conocer En esta semana ¿Vale? Los que no tengáis A nadie Bien Vamos A Voy Perdón A sacaros Dos cartas De este oráculo Es decir Vamos a mirar Voy a sacar Dos cartas De este oráculo Van a ser Dos cartas Con un mensaje Especial Para Virgo Hada del mundo vegetal La naturaleza Te necesita Ay anda Aprovecha tus dones Claro Es que si tú Aprovechas tus dones Te vas a dar cuenta Perfectamente De quien miente Esa carta Aparece cuando Virgo Se va a dar cuenta Perfectamente Analizando Toda situación Que tiene en su vida O persona Que se le presente En su vida Se va a dar cuenta De De si es O no es positivo Para ti Y Con estas dos cartas Virgo Te están indicando Que Es una semana Con respecto A las energías Para centrarte En ti En tu interior Analizar Situaciones Que puedas tener Tú mismo Bloqueos Que puedas tener Tú mismo Estar un poco En paz Contigo mismo ¿No? Y en estado De meditación También te aconseja Mucho eso Virgo Es muy buena semana Para eso Según las energías ¿Vale? ¿Por qué? Porque Pienso que Con estos obstáculos Que han salido Aquí Para algunos Y en el amor Que si una persona Miente Que si no En fin Vas un poco A alterarte ¿No? Al principio A lo mejor En la semana Y te aconsejan Y te aconsejan Que es una semana Para estar En paz Contigo mismo Para que te sea Todo mucho Más llevadero Y aparte Porque Así mismo Estos obstáculos Solo se van a ir En el momento Que tú Eleves tu vibración Bueno Virgo Pues esta ha sido Tu lectura Para esta semana Que pases Muy buena semana A todos Y nos veremos En las siguientes predicciones Amén